Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como lo habíamos anunciado antes de la pausa ya se acerca lo que será la noche más fría del año, San Juan. Pues hay diferentes tradiciones, entre ellas se vienen realizando ya estos operativos de control para poder verificar que los alimentos, específicamente las salchichas, se encuentren en buen estado, cuenten con el sello sanitario, entre varios aspectos. Pero estaremos conociendo no solamente estos operativos, cuántas son las empresas que están autorizadas, en caso de que alguna de estas salchichas, estos embutidos, estén en mal estado y uno presente intoxicación, pues cuál es el modo correspondiente para poder proceder en cuanto a la salud. Todos estos detalles los estaremos abordando a continuación junto a James Molina, quien es el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Lorena. Gracias. Bien, es importante conocer primero, más que todo, cuántas son las empresas que están autorizadas para la venta de estos productos ahora en San Juan. En total se han establecido 117 empresas autorizadas, autorizadas porque hemos hecho un trabajo coordinado con el SENASAG, el Ministerio de Salud del Programa de Enfermedades Transmitidas por Alimentos y el Ministerio de Salud del Programa de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, de las cuales se han realizado análisis laboratoriales, juntamente con el INLASA acá en el Departamento de La Paz, donde hemos verificado tres tipos de laboratorios. uno que era la detección de nitrito de sodio para poder descartar la presencia de esta sustancia que cuando se consume en la población, pues puede llegar a tener problemas muy graves como cáncer, por ejemplo. Luego hemos hecho un estudio de identificación de especies para poder determinar de que el producto que se está ofertando realmente sea el verdadero que la empresa lo lanzó y también el estudio microbiológico para poder identificar, en este caso descartar la presencia de algún otro microorganismo que pueda afectar a la salud. Entonces, son 117 empresas, el día de ayer dimos a conocer todo el estado de esas 117 empresas a nivel nacional para que la población pueda consultar y pueda tener la seguridad del consumo. Es importante también conocer de qué manera se puede proceder o cómo debemos actuar con inmediatez ante presentar algún síntoma de intoxicación. Cómo debemos actuar, aparte de acudir de manera inmediata a un centro de salud y no automedicarse, Pedro, ¿nosotros qué podemos hacer con el primer paso? En realidad, los síntomas comunes ante una intoxicación alimentaria, pues son aquellos que se presentan del aparato gastroenterológico, gastrointestinal. Es decir, los suñoros que se pueden presentar pueden ser diarreas, pueden ser náuseas, pueden ser vómitos, que pueden llegar hasta los vómitos, pero también pueden presentarse otro tipo de síntomas, en este caso dermatológicos, por ejemplo, que presenten alergias, puede haber un rascutaño, puede de repente presentar escosor en la piel y cuando los casos son más intensos, se pueden presentar también algún tipo de sintomatología neurológica, algún tipo de sintomatología cardiovascular también. Todo esto depende también de, hay otros factores que lo inciden, como la cantidad de consumo de este alimento, la cantidad o la carga de microorganismos que puedan encontrarse en los alimentos, pero ante cualquier síntoma que se tenga con el antecedente de haber consumido, en este caso, los embutidos, entonces la población tiene que acudir ante fiebre, ante diarrea, ante náuseas o vómitos, de manera inmediata al establecimiento de salud, de primer nivel, para que ahí se pueda iniciar el primer esquema de tratamiento y también podamos realizar el diagnóstico laboratorial para descartar que sea una enfermedad transmitida por alimentos. Yo decía no automedicarse porque a veces uno se siente mal y piensa, ¿no? Y dice, estoy resfriada o algo me hizo mal y se automedica. Y en vez de mejorar, estamos empeorando la situación porque luego no podríamos mezclar tal vez algún tipo de medicamento. Por supuesto, uno de los grandes problemas que tenemos con la automedicación es que cuando presentamos problemas gastrointestinales, lo primero que hacemos y lo que venden en las farmacias son antibióticos que se presentan, pero hay que tomar en cuenta que muchos de los problemas gastrointestinales no siempre son bacterianos, pueden ser producidos por parásitos, pueden ser producidos por virus, pueden ser producidos incluso hasta por algún tipo de hongos y es necesario identificar el germen que está provocando ese problema gástrico para poder realizar un tratamiento adecuado. Entonces, lo que sí es importante que la población sepa y que ellos lo pueden realizar son las medidas de soporte iniciales como la hidratación, el de poder consumir sales de hidratación cuando se presentan problemas de diasea, por ejemplo, y mucho más si se tratan en los extremos de la vida. En los niños menores de 5 años y en los adultos mayores hay que tener mucho cuidado ante la presencia de este tipo de síntomas que se dan. El personal del Ministerio de Salud está acompañando a estos diferentes operativos que se vienen realizando para poder verificar alimentos que estén en mal estado o que no cuenten con el sello sanitario y proceder a su correspondiente decomiso. ¿Se está trabajando de manera conjunta? Sí, el trabajo específicamente son los municipios los que tienen que realizar toda la parte del trabajo, de operativos que van a haber, pero juntamente con el SENASAC y el Ministerio de Salud estamos siempre alertas a la presencia de situaciones o de eventos que ellos encuentren para que nosotros, primeramente a través del SENASAC se puedan identificar que esos alimentos tengan registro sanitario, que estén dentro de las fechas de caducidad, de poder ver, por ejemplo, la presencia del mismo alimento, la contextura, el color y varios tipos de criterios que lo enfocamos y si fuera necesario realizar un análisis laboratorial también de todos estos tipos, estamos acompañando, es decir, la vigilancia epidemiológica está activa, está en coordinación con el municipio, en coordinación con el SENASAC para poder hacer el seguimiento mucho más en estas fechas que se aproximan. Hasta el momento en estos operativos en los cuales han acompañado, se ha logrado ya decomisar productos en mal estado porque sí se han presentado, se ha dado a conocer que algunos lugares sí estaban vendiendo productos ya incluso hasta vencidos con fecha de enero, de febrero incluso y que continuaban a la venta. Ahora, en este tipo de operativos, ¿cuánto se ha logrado decomisar y cuántos de estos productos decomisados han ingresado en un análisis? Tengo entendido de que la cantidad de decomisos no ha sido en estos momentos muy importante como para dar una alarma, por ejemplo, sin embargo, el municipio, quienes son los que realizan, seguramente nos van a dar el detalle de todo lo que se ha ido encontrando, pero reitero que el trabajo tiene que ser conjuntamente con las autoridades, con el municipio, ministerio, SENASAC, pero también la población, de que ellos nos puedan ayudar a realizar las denuncias si es que encuentran en algún mercado, en algún puesto de venta, se encuentran alguna sospecha de estos embutidos, que tengan, lo reitero, cambios de color en el producto, que siempre toquen los envases de que no estén hinchados, el olor de repente que se pueda presentar y cualquier otro indicio de sospecha, pues que den la denuncia y seguramente pues vamos a ver que en esta semana, esperemos que no, pero la experiencia nos dicen que se van incrementando la parte de detección de este tipo de alimentos. Cuando ya se empiezan a intensificar este tipo de operativos. ¿Y la población dónde lo puede denunciar? La población tiene que denunciarlo, puede denunciarlo desde los establecimientos de salud, tiene que denunciarlo en la intendencia municipal, también puede estar denunciándolo en el SENASAC, que está disponible, o en el Ministerio de Salud, donde también tenemos, justamente en la plaza del estudiante, tenemos una sala de recepción donde pueden presentar las denuncias, para que nosotros podamos proceder a la comunicación a las instancias pertinentes. Y algún número telefónico, porque es muy común también, ¿no?, que la población esté realizando las compras correspondientes y tenga un producto vencido o en mal estado, y es el momento de poder comunicarse, llamar e indicar, ¿no?, dónde está específicamente la dirección para que el personal pueda aproximarse. ¿Hay alguna línea telefónica? Se está previendo la parte de habilitar una línea gratuita para que ellos puedan ver, seguramente en el transcurso de esta semana lo vamos a ya consolidar y vamos a dar a conocer a la población para que ellos puedan comunicarse y hacer las denuncias. ¿Y estos operativos y el personal de salud estarán trabajando de la misma manera en todo el país? Sí, sí, conjuntamente el CENASAG y el Ministerio de Salud se ha realizado toda la coordinación a nivel nacional. Las 117 empresas son también a nivel nacional, están identificadas por departamento y el trabajo es conjunto con ambas instituciones, además del trabajo que realiza el municipio. ¿Hay empresas que estén interesadas también en poder ingresar a esta lista? ¿Todavía tienen tiempo? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir o ya se cerró esta lista? Se cerró ya la lista porque es un trabajo que no lo hacemos reciente, es un trabajo de larga data, hacemos frecuentemente... De meses para poder verificar. Exactamente, hacemos muestreos, hacemos muestreos de las empresas, hacemos muestreos de los productos. Entonces, para estas fechas, por lo pronto, son las 117 autorizadas para que podamos tener la seguridad de consumo. Sin embargo, este trabajo es continuo, es todo el año, no solamente nos enfocamos... Claro. Lo intensificamos en estas fechas debido al alto consumo que existe, pero durante toda la gestión seguimos realizando el trabajo de verificar la inocuidad alimentaria en todos los alimentos que se van y las empresas que lo conocen siempre están constantemente actualizando la parte de los productos para que podamos realizar los análisis correspondientes. Ahora, ¿también se verifica el lugar en la elaboración de estos productos? No solamente el producto final, el sello sanitario, fecha de vencimiento, el olor, la textura, eso que es una pauta para nosotros, para todas las personas que estemos realizando este tipo de compras. Nos toma dos minutos más, pero es importante poder verificar. Pero ya desde los operativos, las instancias correspondientes también verifican el modo de elaboración. Sí, es eso precisamente el trabajo que se realiza coordinado, porque cuando hablamos de inocuidad alimentaria estamos hablando de que los alimentos que llegan ya al consumidor final estén libres de todo peligro, pero desde el desarrollo de la producción del alimento, desde el inicio, desde los proveedores de carne, proveedores de alimentos, pasando por toda la cadena de tratamiento que tienen los alimentos, hay que tener mucho cuidado de que los alimentos tienen que estar bajo normas específicas, según el tipo de alimento, normas específicas, algunos requerirán cadena de frío, se ve el tema del envase, se ve el tema de la manipulación de los alimentos, la higiene. Entonces, es un trabajo que lo vamos realizando en toda la gestión. El programa siempre está enfocado en poder asegurar a la población de que estos alimentos lleguen al consumidor final ya con la seguridad necesaria. Ahora, el Ministerio de Salud también es importante que participe, que tenga este conocimiento en cuanto a sanciones. Por ejemplo, las sanciones a quienes elaboran estos productos que no cuenten con estos detalles, higiene, entre varios aspectos, y a los que están vendiendo también, porque muchas veces ellos saben que ya son productos o que están en mal estado o vencidos y aún los tienen ahí. Entonces, tiene que haber dos tipos de sanciones, ¿cierto? Exactamente. ¿Y de qué manera se procede? Una vez que son decomisados estos productos, ¿cuál es el proceder que se tiene? ¿Se pasa la destrucción? De acuerdo a los protocolos que se van realizando desde el trabajo municipal en las intendencias, es el decomiso del producto para poder evitar que sigan siendo disponibles en circulación para la población. Estos productos deberían realizarse un estudio para poder identificar cuál fue la carga de posible daño que se pudo haber dado a la población. Administrativamente se puede dar sanciones a los que están expendiendo este tipo de productos, pues pueden ser desde clausuras temporales, regularización del centro donde están expendiendo los alimentos, hasta sanciones, si es que demostramos de que han provocado un daño muy grande a la salud pública, entonces ya pueden pasar ya a sanciones penales, incluso para todo este tipo de gente que está realizando este tipo de actividad ilícita. Ahora, en todos estos operativos que se vienen realizando, por ejemplo, la sanción mínima, que es la clausura, por ejemplo, ¿cuánto tiempo es? ¿Hasta que se regularicen los papeles o tiene un tiempo determinado? Se tiene, depende del evento que se está dando, pueden ser clausuras temporales, hasta poder que regularicen, que demuestren que el producto está dentro de los parámetros correctos, por ejemplo, pueden ser clausuras un poco más alargadas, porque la otra misión que tenemos que tener es de que a toda esta gente que está realizando, pues tenemos que darles toda la, transmitirles toda la capacitación para que ellos puedan saber cómo se debe manejar de manera adecuada los alimentos, porque tampoco podemos desechar, cerrar un negocio, sancionar drásticamente inicialmente a las personas, porque muchas de ellas viven de este trabajo diario, entonces probablemente existan personas que no lo están haciendo bien y que solamente necesitan un reforzamiento en la manipulación de alimentos, en que puedan verificar, entonces constantemente se están realizando actividades también de capacitación a estas personas que expenden los alimentos. ¿Y si son reincidentes? Si son reincidentes, pues ya de acuerdo a la normativa municipal en cada departamento, pues entonces verán cuáles van a ser las sanciones, ya si es definitivo del local, poder dar sanciones ya económicas a la gente, a la población que está realizando este tipo de actividades, entonces, como digo, si vuelven a reincidir, entonces lo establecemos como que están realizando un gran daño a la salud pública y pues nosotros ya también tenemos que tomar acciones de oficio para poder realizar una sanación y evitar de que se vayan divulgando más o la difusión de alimentos hacia la vida. ¿Y estas capacitaciones a cargo de quienes están? Específicamente también se les enseña la manipulación, la higiene, entre varios aspectos que se debe de tener en ese momento a quienes están en este ruro. Sí, es un trabajo intersectorial que lo realizan constantemente el municipio y a nivel local, los acompaña siempre el SENASA con los ingenieros alimentarios que tienen, también el Ministerio de Salud también los va acompañando con el programa de enfermedades admitidas por alimentos, pero también la unidad de nutrición que son ellos que también ven la parte de inocuidad alimentaria, quienes van realizando el acompañamiento, la parte de capacitación y todo va encascada para que llegue hasta el último operador alimentario. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Importante todos estos datos que sin duda los estaremos tomando en cuenta, sobre todo al momento de realizar nuestras compras y evitar un daño a la salud. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.